muy buenos días alumnos del taller de hamacas bienvenidos una vez más al taller a su canal es un gusto es un placer que estén nuevamente aquí acompañándome aquí les tengo en pantalla una nueva puntada es un regalito que me hicieron que me lo hicieron para compartirlo con ustedes entonces ahí está la puntada esta puntada se llama puntada de cangrejo luego vamos a ver el dibujo pero ahorita les voy a enseñar cómo se elabora miren ahí está no es este está rara la parte de abajo esta parte esta es la punta también aquí está encontrado por eso pero aquí arriba podemos ver la continuidad este es diferente estaban a ver porque es diferente y con este con este tipo de punta por éste se logran cerrar un dibujo muy bonito que es el dibujo de cangrejo son 3 3 puntadas es una puntada triple es decir la puntada crea 3 como se llaman 3 mallitas en realidad de aquí aquí sería una sola malla pero se divide en tres partes ya ven que la puntada del tejido sencillo nada más te crea una la puntada yucateca te crea dos puntadas y bueno esta puntada de cangrejo te crea tres puntadas les decía que es un regalito que me envió este mi amigo wilber altamirano también me lo mando a quien le mando un saludo sí y le agradezco enormemente porque éste siempre está compartiendo conmigo lo lo que sabe lo que aprende lo que conoce sí y este y bueno y él me dice este es para que lo comparta en su en su canal sí entonces pues aquí está el regalo es un regalo que me hacen a mí y que se los hace también a ustedes entonces ahí este en los comentarios si quieren agradecerle a este a wilber wilber altamirano pues este aquí después eso es lo que lo que nos mandó para compartirlo este hablando de agradecer también quiero agradecer o la mención que me hizo el canal amc subíbal si ahí se los encargo les voy a dejar abajo el link para que lo visiten es amc subíbal si para que lo puedan visitar él nos enseña este tácticas de supervivencia y tiene un montón de cosas muy interesantes en su canal de verdad vayan este visite nos dé una vueltecita van a encontrar algo muy interesante que seguramente también les va a servir como éste para algunas cuestiones bien y éste y se extienden las ahora sí que los agradecimientos porque está apuntada también me la mandó mi amiga luna maya que por cierto está estrenando canal y es un canal de hamacas amigos visítenlo para que hacer crecer su canal para que este esta maestra de hamacas se anime a seguirnos enseñando a seguirnos mostrando su oficio su arte lo que ella conoce apenas lo empezó entonces vayan visítenlo suscríbanse se ya el canal se llama pongan atención se llama hamacas luna maya y te enseña este hamaca yucateca si es una un enorme agradecimiento también alguna porque también siempre está dispuesta a enseñarme a compartir lo que ella sabe y ahí la mención entonces pues ahí se los encargo bien vamos a ver entonces cómo es que se hace esta puntada si eso es lo que vamos a ver el día de hoy entonces pues una vez más bienvenidos adelante ya tenemos listo nuestro casillero es un casillero sencillo vamos a hacer un casillero sencillo en este caso lo podemos hacer con un de los que si no es que conocemos un casillo doble un casillo desvanecido pero en este caso por motivo de que lo vamos a explicar lo vamos a hacer con uno sencillo para que solamente vean los hilos que ocupan este casillero esté especialmente hecho para este tejido si se fijan es más grande de lo normal normalmente hacemos 12 hilos en este caso son 2 4 6 8 10 12 14 y 16 hilos lo vamos a hacer de 16 puede ser 16 o 20 hilos pero vamos a tratar de que no quede tan tan grande para que se vea lo más normal posible sin embargo si es necesario hacerlo más grande por eso lo estamos haciendo de 16 si quieres saber cómo se hace el casillero sencillo un casillero como éste recuerda que en el canal está el vídeo y así se empieza una hamaca si lo pueden buscar pueden entrar al canal y es de los primeros vídeos que subimos bien explicado paso a paso cómo se hace este casillero ok bueno ahora ya tenemos amarrada igualmente nuestra guía si queda cruzada como debe de quedar debe quedar cruzada desde un principio y aquí ya tenemos amarrada nuestra aguja terminamos terminamos ahí terminamos el casillero y ahí tenemos la aguja de acuerdo ahora les voy a mostrar cómo se hace el tejido ya estamos listos ya estamos preparados para empezar nuestro tejido de cangrejo entonces lo primero que hay que hacer es hacer una vuelta normal como ya la conocemos si tú quieres saber cómo se hace está en el vídeo del tejido si puedes entrar al canal ahí se encuentra un vídeo que se llama el tejido y ahí te enseño cómo se hace esta primera vuelta y si no es solamente es cuestión de observar un poco ponemos así y damos vuelta le voy a dar un poquito la espalda para poder pasar del otro lado este tejido se hace normal como hacemos este el tejido sencillo doble como hacemos el tejido sencillo doble es caminando hacia atrás vamos a agarrar cuatro guías una que vamos agregando y vamos a tomar otras cinco de aquí del casillero tenemos dos lo vamos a separar en grupos de dos dos y dos entonces tenemos aquí seis guías con las que vamos a trabajar la primera es hacia abajo y vamos a regresar hacemos la guía hacia atrás y regresamos los otros cuatro y ahora es hacia arriba de acuerdo esa es la puntada esa es una figura si entonces volvemos vamos a hacer una segunda figura es una y todos y ahí está si ahí tenemos una segunda figura por supuesto que ahí no se mira la figura pero se va a ver vamos a meter tres figuras por cada casillero tenemos dos de casilleros y vamos a hacer tres figuras por cada uno para que no quede muy flojo entonces paso uno hacia abajo paso dos hacia arriba de acuerdo esa esa es la puntada así se empieza en la hamaca de cangrejo ahí está esa es la figura por supuesto ahí no se ve solamente con el paso de que vaya avanzando vamos a ver más de acuerdo bueno ahí está entonces esa es la forma de hacer el tejido muy sencillo este hay que trabajar un base va a trabajar vamos a hacer trabajar más los dedos porque aquí moviendo las guías pero bueno si es para darle este la forma entonces voy a avanzar con las con los demás casillas con los demás casilleros para que vean este completito como queda y vamos a avanzar el tejido para que ustedes lo puedan apreciar y ya lo bien se los voy a mostrar otra vez con las guías para que vean que se sigue haciendo de la misma manera me parece que ahora sí se entiende por qué queda así sí porque se ve triple bien la puntada es esta y queda aquí enterrada anclada al casillero si se ve un poco rara aquí es porque miren esta parte va hacia acá y esta parte va hacia allá va en sentido contrario por eso pero la puntada va quedando como esta no se ven las tres mayitas solamente y si se fijan queda una como que más hacia abajo entonces es una puntada que repito cada cada figura se compone de tres mayitas y es como si fuera una sola puntada pero nos crea tres mayas pues nada agradecerles simplemente a propósito antes de que vaya ahí les dejo el link del canal de luna si para que este si lo quieren visitar ahí se les facilita más bueno pues nada les decía agradecerles por el tiempo que se toman de ver mi vídeo espero que como siempre les digo sobre todo les sea de mucha mucha utilidad que les sirva verdad bueno entonces pues ya nos estamos despidiendo nos estamos viendo nos vemos en un siguiente vídeo vamos a seguir trabajando con esta puntada de cangrejo yo creo que en el próximo vídeo vamos a estar viendo ya el dibujo propiamente de cangrejo que es de ahí de donde de donde tomamos que esta puntada así se llama que tengan un excelente día vamos a seguir Gracias.